Pásate de mi poder, no digas que no puedo como Dios no me lo puede de Cristo, en el nombre santo de Jesús, San Señor. Con la cara que estás cargando, hoy Dios está administrando, es un vino que viene muy grande, es un vino de corazón, sanar tus culpabilidades, sanar tus cargas, sanar tus dolencias. El poder de Dios está aquí en este lugar, no la carga, tú sabes que está pasando en tu vida, pero Dios también sabe la respuesta para sanarte, la respuesta para curarte, la respuesta es Cristo Jesús, la respuesta es Dios, la respuesta es la presencia de Dios, la unión que la doy en este momento, la unión que la doy en este momento, la unión que la doy en la gloria, el nombre santo de Jesús, el nombre santo de Jesús, el nombre santo de Jesús, yo soy Jehová tu sanador, Dios soy Jehová, el nombre santo de Jesús, yo soy Jehová, el nombre santo de Jesús, Señor. Ahora sí que salta la gloria, Señor, no te hago descansar, Iglesia, Iglesia, Dios te ha gustado, la palabra que estás cargando, el nombre santo de Jesús, Señor. Jesús, Dios te ha gustado, la palabra que estás queriendo como Señor, socorro en mi y a su voluntad. Yo te vi, la que estabas en aquel lugar. Cáutea mi corazón. Así Dios también te dice, que Dios te dice, que estamos en aquel lugar. Yo también te vi. Yo también te mandé llamar. Yo también te mandé llamar para sanar toda carga, toda cosa en el nombre santo de Jesús. Aba, sí, que santa la gloria, porque hoy serás ministrada, hoy serás tocada, en el nombre santo de Jesús. Por toda obra, toda carga que estabas cargando, no más será tu carga, porque yo la tomo, dice el Señor, en el nombre santo de Jesús. Aba, sí, que santa la gloria. Sobre el nombre santo de Jesús, todas tus cargas, Señor, de tu hija. Yo no te quiero preocupada, porque yo soy Jehová, tu Dios. Yo yo tomo a toda tu familia, desde que estabas allá, en aquel lugar donde naciste, creciste, y todos los tuyos comenzaron a ser ministrados, y tocados y alcanzados. El nombre santo de Jesús, solamente con tu fe y tu confianza, porque yo te doy descanso a tu alma, porque yo te doy descanso a tu alma, en el nombre santo de Jesús. Yo comenzaré a ser, y lo que veas, la mano de la gloria de Dios. No desista, no, Padre, porque yo te llevo en misiones de lo alto, en el nombre santo de Jesús. En el nombre santo de Jesús, Señor, Padre eterno, Señor, sana y da paz, Señor, a tu hija, y de toda preocupación y culpabilidad. Carga, Señor, del pasado, pero sobre todo esa carga de su Hijo, Señor, ministrala, Señor, dale paz, Señor, dale paz, dale, Señor, esa mente que descanse de Señor, la paz tuya, Señor, en el nombre santo de Jesús, Señor, te pido, Señor, por la vida, Señor, la sanación y la llegada, Señor, de tus hijos, Señor. Adora al Señor, levanta tus manos y creencia, recibe la bendición de Dios, adórale, adórale con este canto. Oh, Señor, Señor, ¿por qué no veas la hermosura de Dios? Cierren los ojos. Los que no han sido puestos sus manos sobre ellos, hoy comienza a volcar hacia arriba, enfrenta a un santo y se va a comenzar a ministrar. Levanta tus manos y adora al Señor. Hay una persona, Señor, que tiene dolor en su pie izquierdo, Señor, sámanlo, Señor, sámanla, que es el pie izquierdo, Señor, en el nombre santo de Jesús, Señor. Y reza garganta ese problema, Señor, ese espíritu, Señor, destruye el nombre santo de Jesús, tu espíritu del enemigo, el espíritu del nombre santo de Jesús. Esa boca, Señor, se abierta en el nombre santo de Jesús. Limpio, Señor, sujeto, Señor, en el nombre santo de Jesús, un espíritu contrario, Señor, se ha dado y lanzado el mundo, Señor, que presiona esa heredad. Oh, Señor, adora al mano, adora al Señor. Dios está sanado ese pie izquierdo, Señor, sábe ese dolor, Señor, sábe esa columna, Señor. Nuestra, tu gloria y tu gloria. Canta ese hermoso cántalo. Quiero contemplar tu hermosura, tu gloria. Hay una carga que estás cargando, en el nombre santo de iglesia, hay una persona que estás cargando con la carga. Dios te dice en este momento, síguete de la verdad. Sigue tus espaldas, tu lombos de la verdad. Síguete de la verdad. No te sigas de la mentira, ni del engaño, ni de la carga, ni del problema. Síguete de la verdad. Del nombre santo de Jesús, Padre eterno, Señor, del nombre glorioso de Jesús, y yo te pido por mi hermano, yo voy a poner su mano, ese pie, Señor. Te pido, te suplico, Señor, que mandes tu palabra de sanidad, y usa la mano de tu hija, Señor. Usa, Señor, tu poder de tu palabra, y por tu nombre, quita todo dolor, Señor, en ese pie izquierdo. Tu pie te está doliendo, hasta los huesos te duelen. Y hoy es el día del Señor que ha dicho, hoy yo voy a poner un fuego, un calor y sanidad, tus huesos te duelen fuertemente, no aguantes tu dolor. No sabes qué hacer, porque no hay medicina para quitar el dolor de huesos, no hay medicina para quitar el dolor de pie, pero hoy yo te doy una medicina de lo alto. No solamente es aleste, se lo respeto santo, no solamente, sino la presencia del Dios vivo, en este momento te quito toda enfermedad, del nombre santo de que estoy en la serén, Señor, caiga, Señor, con poder, hoy yo te ha administrado, te va a administrar, el nombre santo de Jesús, porque no es el nombre, es el que no tiene el paso, el fuerte, no tiene derecho, no veas el nombre, Dios te ha llevado a tu Dios, y ese que va a tu casa, es el que no tiene el hogar, y se ayer dice, ciertamente hay menos enfermedades, por eso más enfermedades, Señor, la luz de tu hija, y el que dice, ¿crees? Todas tus enfermedades, todo ese dolor que estás cargando, yo lo tomé, y por la llave de Cristo, esto es sanada, la llave de Cristo, reciba sanidad, hay sanción de la gloria, Señor, hoy todos tus huesos, de tu hija, sean sanados, los huesos de tu cuerpo, de tu hija, Señor, porque es el templo, el Espíritu Santo, te pido que te ministres, del nombre de Jesús de Nazaret, yo estoy, ayúdas el corazón, Señor, del nombre santo, de Jesús de Nazaret, del nombre glorioso, de Jesús, Señor, ahí está, Padre eterno, Señor, santo, Señor, y veniste al corazón, de tu hija, Señor, veniste al corazón, de tu hija, Señor, santo, de llave, Señor, este pie, el nombre santo, de Jesús, tu hombre, tu madre, sin presencia, se crea, y la gloria, sin presencia, tu madre, sin presencia, gracias, Señor, Salta el dolor de hueso Señor, salta el dolor de hueso Señor, te pido que te ministra Señor, salta esos huesos Señor, Señor quita todo el dolor de estos huesos de tu hija Señor, no solamente en su vida sino también en su hijo Señor, manda tu palabra como aquel centurión Señor, di tu palabra y tu hija sea sana, tu hijo en aquel lugar sea sano Señor, manda tu palabra sobre tu hijo Señor, ese dolor de sus huesos, hay personas que tienen problemas en sus huesos, en su cadera, Señor yo te pido que te ministres ese dolor, salta ese dolor de hueso Señor, en sus caderas sábanos Señor, te lo pido en el nombre santo de Cristo Jesús Señor, gracias. Gracias.